¿Qué es la Comisión de la India en Chile? ¿Qué es la Comisión de la India en Chile? ¿Qué es la Comisión de la India en Chile? ¿Qué es la Comisión de la India en Chile? ¿Qué es la Comisión de la India en Chile? ¿Qué es la Comisión de la India en Chile? ¿Qué es la Comisión de la India en Chile? ¿Qué es la Comisión de la India en Chile? Sí, estoy muy feliz de que nos apoye en esta iniciativa. No sé si es una broma mal, pero creo que el Parlamento especialmente necesita hacer yoga. Y esperamos que en el futuro vamos hacer muchas más actividades. Como saben, hay también dos exhibiciones, una en India, Increíble India, y una en Ayoga. Y esperamos que con la ayuda de la señora Carvajal, vamos hacer muchas más actividades juntos. Gracias por ver el video.